¡Suscríbete al canal! ¿No creéis? ¡Ay, Dios mío! Memoria sincronizada, secuencia 11 completada Vale Pues ya me dijeron que no... Que no quedaría mucho No quedaría mucho ¿Ahora de repente esto? ¿Estás bien? ¿Quieres parar? No, tengo que volver, ahora mismo ¿Seguro? Joder, pues ha sido rápido Aunque no oíamos como un poco de eco o algo así No sé si es bueno, ¿eh? Edgman Claro ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492 Así que el mayor enemigo de Etzio Ahora es el hombre más poderoso de Italia No me jodas, tío Siempre quise visitar el Vaticano ¿Eso? A más le voy a decir ahora ¿Que vamos a estar en el Vaticano? Porque ahí es justo donde vas a ir Vale Lo que pasa es que tened en cuenta No sé cuándo fue construido el Vaticano Entonces no quería tampoco patinar a él, ¿no? Pero, vale, sí Parece que sí Vamos a ir Hostia, pues tiene que estar interesante esa zona Fascinante Absolutamente fascinante Ese es Sol, Leonardo ¿Para qué sirve? Soy tan incapaz de explicártelo Como de contarte por qué la Tierra gira en torno al Sol ¿Querrás decir el Sol alrededor de la Tierra? Está hecho de materiales que no le diría Sí, lo que tú digas Es evidente que este artefacto es muy antiguo El Códice se refiere a él como Fragmento de la Edén Y el español Lo llamó el fruto La manzana de Eva ¿La del conocimiento prohibido? Me estás sugiriendo que esta cosa Esta cosa es marciana Si cayera en las manos equivocadas Podría enloquecer a las mentes más débiles Es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo Edzio Debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado Llévalo a Forly Está defendida por cañones y murallas Y la controla nuestra aliada ¿Cómo se llama? Su nombre es Caterina Esforza Algo me dice Que voy a disfrutar de esta misión Oye, ¿no era la mujer esa que salvamos? Muchas gracias por todo, viejo amigo No me jodas que también es asesina Es que vamos, tío ¿Quién me ha dicho que sueles ir a Milán? Tengo una gran villa en Toscana Pásate por allí a visitarme ¿Quién me ha invitado a su casa? ¿Cabuen? Vale, o sea que ahora Leonardo lo vamos a tener en la villa también No sé, me ha dado la sensación Te lleves la capa veneciana Evidentemente los crímenes menores No son No me dan problemas Eso mola Porque, joder Gracias a la capita puedes robar dinero Oye, pues para sacar dinero No está mal ¿Entra tumba? Vaya, vaya Mira a quien tenemos aquí Matón Cuando te conocí me pareciste alguien especial Pero no un asesino Vale, hacía falta hacer ese No Ven a pasear conmigo Orly te va a encantar Los cañones de nuestra ciudadela tienen ya 100 años El artefacto estará a salvo allí Perdóname Pero es la primera vez que veo a una mujer que gobierna una ciudad Estoy impresionado Bueno Antes la gobernaba mi marido Como es natural Pero murió Oh Lo siento Fui yo Quien le hizo matar Vale Descubrimos que Girolamo Rivera Trabajaba para los templarios Vaya casualidad Tenía un mapa Tenía un mapa indicando donde estaban las páginas del código Además ese hijo de mala madre nunca me cayó bien Como padre era muy dejado Era muy pesado Y en la cama me aburría Pobaya Madre mía Mira Oh no De donde corren estos Bueno no son por qué verdad que corrían por correr Tampoco Uh También hay mastodontes de color verde Madre mía No 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 vale Estos corren Si Corren de algo Espera ¿Qué está pasando? Vinieron en cuanto usted dejó las murallas Señora Están atacando la ciudad ¿Qué? ¿Quiénes son? Los hermanos Orsi Señora Señora Oh sangre Dilluda ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo El español debe de estar detrás Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolso ¿Pero cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto Buscan el mapa de Rial Olvídate del mapa Nicolás Mis hijos están dentro Oh porco demonio Vale pues vamos para allá Las puertas de Forry Joder pues menos mal que era un sitio segurísimo Coño pasaba ahí se atasca el personaje Lo peor es como si subiese y agarraba un Yo que sé un saliente o algo así A ver Pues nada Espadita dime tú Porque estos tíos duran una mierda Es que no me da tiempo ni a meterle su fatalidad Madre mía Pues nada amiguete ¿Qué cojones el de la danza? O sea que puede hacer eso de tirar al suelo Hostia como mola ¿no? Ale Al menos uno joder Si es que ya ni con el durito Eso fue ponerme la espalda cabrón Digo Ahora queda el mastodonte Pues ha sido rápido Siempre mientras nos den la espalda Va a ser sencillo matarlos Gracias a Dios Pero a ver He visto antes He visto antes Una marca de tumba Que era un lugar especial Pero no había puesto ya todas las putas tumbas ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera Tal vez sí Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro oeste Vene Vuelvo enseguida Ah ¿Los vamos a tener que bajar? ¿En serio? De ahí sí Os hablo a vosotros Vale Vale Tiene pinta K de que es allí Uh Una barquita Vale a ver ¿Cómo se manejaba esto tío? Si era Machacando esta cacharra Achaco Paco Bueno encima nos ponen las instrucciones Ahora ya Tarde Vale hay una pequeña pelea aquí No pasa nada Ya ha venido Ya ha venido el dios Va a desbalancear todo Espera que puto Madre mía Pero si cada vez duran menos ¿Daló? Pues nada He subido de nivel Eso te pasa por darme el culo Hijo mío Otro igual Es que como mola tío Ay Mola eso de poder pillar por detrás a la gente Y meterles un Fatality Ah coño Ah vale coño Tengo que Coño Vale a ver Digo que espera Ahí hay unas creas Pero digo no Si eso es una tubería o algo así No sé Bueno tubería Esto Un murito Un pilar Coño Que no me salía la palabra Vale si Esto me acuerdo que lo tuve que hacer en una tumba Es que un ratete Nah Tampoco fue tanto Si os acordáis Pero coño Es que no te explican nada Y te dicen Bueno mira Cuando te metes a la agua Y te acercas a la puerta Así ya te dice Oye pues tienes que darle al espacio Para Madre mía La de fiesta que hay aquí dentro Pero Pero cuantos hombres tienen los hermanos estos Tío Los Orsi Creo que se llamaban Orsi Si 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 Lo siento Lo siento Lo siento Y os quedáis Mientras no me vean Mientras no me vean No me ves No Dios Me tenía que saltar Haciendo el mongolo Tío de verdad Tío de verdad No hay escaleas ni nada Por el estilo Esta mujer Los está insultando Normal Ciudadela ¿Dónde Cojones Hay unas putas escaleas No me jodas Mira por ahí Iba a decir Hostia no me jodas Que tengo que ahora Volver hasta donde Por donde salto Como un lerdo Bueno Ha saltado a Ezio Yo no he hecho nada Para no variar Es que yo no hago nada No me jodas tío Ah Vale No subía Yo me jodas Hasta Nunki Ahí os quedáis Vale Ahora tengo que abrir la puerta Bien Voy Soy tu sombra Y me han dado dinero Lo que no sé cuánto ¿Qué? Vale Terminamos una misión Para activar otra Esto mola Esto mola Más dinero O sea lo tonto Vamos a llegar a los 100.000 Madre mía Madre mía Pero me lo estás contando A ver Que tengo que defenderlos también Bueno Que vale Mejor manera de defenderlos Cuando pueda pegar Claro Tío Pues ahí hay más verdecitos Tío Hostia 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 Que le estoy zurrando Ahí ya Fuera bromas Vale Y otro Venga A dormir Y tú Tamp Bien Aunque nunca cambia el Fatality Chico Y esto es una Si hay una Hay una página Tío Que cojones Pero por qué le ataco a él A ver Antes de que os vayáis Esperadme Esperadme Que joder Es una página de coci No Por favor No A ver El problema ha sido Que aquí me he equivocado Le he dado el espacio En vez de al Al tabulador Vale Pues mira Otra paginita Joder Que luego es una página Que no tengo que volver A esta ciudad Villa Sí, villa A por ella Hay que hace mucho tiempo Que no la utilizo Tío Tocado y un tido Ah bueno Que no hace falta matarlos Y yo que gasto munición Por cierto Debería de empezar a Oh No me jodas Tío Vale Pues nada A matarlos Ha dicho Iba a decir No me jodas Que hay aquí otro sitio Que por cierto La que marqué anteriormente No me acordé De cogerla ¿Verdad? O sea Acabo de así tener Joder Vale Ha pasado por ponerme el culete Pero Chico Pero si yo juraría Que no estaba de espaldas El tío Joder Que coño pasa Como que se me desliza La espada Por la Por su espada Que mal ha sonado Para nada Vale A dormir un rato A ver A ver A ver A ver A ver Otra Oh dios mio Perfecto Pero cuantas putas Páginas hay aquí Además es que lo curioso Es que te las ponen En la misión aquí Supongo que luego Más adelante Se puede venir perfectamente No creo que sean tan putos Pero es que Como decirlo Que te lo ponen aquí Al mismo tiempo Que la misión Para que ¿Sabes? Para que te den por el culillo A ver Dios Es que se están dando Dios Mira Y esto es descansando Dígase hombre Vive a la IA Vale ¡Ay dios! ¿Pero qué me estás? Bueno Si da igual Si estoy desbalanceado Si esto Esto yo lo pongo En un momento Nada Ya está Mira Si encima Son de los mierdecillis ¡Hala! Venga Y si encima Ya me ponen el culo ¡Eh! Pero si esta vez Me estaba atacando Por la espalda Vale Hasta nunca Yo creo que lo mejor Es ir por la espalda Ir metiendo Pues la espadita Por el culito A la gente Y ya está Y tantas pascuals Dicen que esa máquina Nueva de paro ¡Wow! No sé Me callé Porque estaba diciendo algo ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Toma! Puto Y a ver ¿Por qué a lo mejor También me dan munición de pistola? Lo dudo Pero No es cierto No tendría tampoco ¡Eh! ¡Que Katarina me la matan, tío! ¡Oh, Dios mío! Katarina Que te matan Apreta la puerta Apreta la puerta Te presto ¡Joder! Otra vez A ver Bueno, al menos son mierdosos De estos De los que se matan Con la mirada Bueno, eso hay que ver Que dos espadazos Y se van a la mierda ¡Jejeje! ¡Ey! No, lo siento Bastodonte Joder, que para una vez Que es uno De ellos Aliado mío ¡Nah! Super ¡Ey! Vale, que voy a tener que escalar Ah, vale Aparece de repente Uy, eso sí Joder, pero ¿cuántos hijos tiene? ¿Dónde están Blanca y yo Tariado? Perdóneme, señora Estaban jugando fuera Cuando empezó el ataque No sé dónde están ¡Vienen refuerzos De las montañas! ¡Van a abrir brecha En la ciudadela! ¡Netzio! ¡No dejes entrar A esos bastardos! ¡Ven conmigo! Okidoki Más dinero No sé cuánto habrá sido Pero... ¡Hola! ¡Otra misión! ¡Venga! ¡Cojones! Ah, bueno, claro Son los tíos ágiles estos ¿No? Vale, pues estos son Estos son fuertes, eh Fuera bromas Coño ¿Primera vez que hace eso? ¿Qué cojones? Normalmente cuando está En el suelo Le pega con la espada No se la clava Ahí ¡Oh! No sé Ha sido majestuoso Ver eso, joder A ver, amigo Dios, es que esto Es una mierda Casi mejor No meterles contraataque ¡Vas! ¡A Tarunki! ¿Y tú que estás cansadete? Pues nada A dormir un rato ¡Oh! Cuando están cansados Sí que se les puede Hacer contraataque Si no ¡Eh! ¡Manda munición! Pues perfecto No sé para qué Porque no le veo Uso una batalla tan Tan jodidamente rápida Como esta Ni a los cuchillos Ni a la pistola ¿Pero dónde va Katarina? Vale, ya te sigo Madre mía Se va brincando De un lado esta ¡Joder! A ver Me va a pegar a ellos Porque luego pasa lo que pasa ¿Usted es enemigo, no? ¿Qué cojones? A ver Ven aquí, amiguité Dios mío Pero cuánto Pero cuánto mierda ¡Hala! ¡Hasta Tarunki, amigo! ¡Eh! ¡Dios! ¡Deja de! Esqui No, no le he metido ¡No! ¿No le he metido el Fatality? Vale Me quedo con las ganas Ahora sí Antes tenía que haber hecho lo mismo De puta ¡Ah! ¡Qué asco das! Madre mía Acabo de hundir dos Pero en la miseria Muy bien, amigos Eso es Trabajo en equipo ¡Venga! Trabajo en equipo, señores Venga, a ver ¡Ey! ¡Quieto! Cabrones Hacen contraataques y todo, eh Tienes cuidado Míralo, míralo, míralo ¡Qué asco que da, tío! Es que Es que ni puro contraataque ni pollas O sea, es que estos tíos Aprovechan a la mínima Venga, va Esta ya sí que es imposible Que te la... Exacto Que la bloquees Vale Voy a ayudar a estos A ver Puedo fijar Pero... ¿Por qué no puedo disparar? ¿What? ¿What the fuck? Ah, bueno Porque estoy subiendo a esta mierda No puedo fijar ahora Desde aquí A ver Señora espadita También es casualidad, eh Porque está subiendo a un muro de mierda No puedes disparar ¿Pero qué cojones? Dios, me da la sensación De que no va a llegar Vale Ya solo quedan mierdas ¿Casi la mato? ¿Por qué me ha dado la sensación De que se podría haber caído al agua, tío? Defender el fuerte ¡Ale! Joder Pues sí que está... Es súper fácil esto ¿Son iguales? Tengo algo que te interesa Ah, bueno, claro Serán ¿Echas en falta ¿Alguno de tus hijos? Etzio Auditore Qué agradable sorpresa Vosotros debéis ser Los hermanos Sorci Ludovico Y Checo Para servirte ¡Basta! ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! Claro, señora Te los devolveremos A cambio de algo Un mapa sin importancia Y cierta manzana, hermano Eso También un fruto ¿Prefieres que les rebane El cuello a tus niños? ¡Mastardos! ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos Puedo hacer más cuando quiera ¿Qué? Cuando cambies de opinión Estarán en la aldea A las afueras de la ciudad Tienes una hora No me parece a mí ¿Qué? Pedazo de madreza, vamos Caterina, no No puedo pedirte Que sacrifiques a tus hijos No voy a sacrificar a nadie Etzio Quiero que tú me los traigas Sí Tienes mi palabra El fruto debe quedarse En la ciudadela Guárdalo Guárdalo Madre mía Me da a mí que cuando terminemos las misiones Me voy a meter un polvazo Vamos para allá Espero que... Joder, al menos que tenga la cabeza Sobre los hombros ¿Qué les puede hacer? ¡Mira, lo ves! Memorias especiales Ah, o sea que no son... Espera No es el símbolo de las tumbas, tío Es que me estoy volviendo loco A ver Tengo que ir para allá Vale, pues vamos Ya estamos con lo mismo de siempre Ve a esta zona y encóntralo Mola Porque al menos le da ahí un toquecillo No sé Interesante No es Venga, tienes que ir a este lugar Y a este lugar exacto Llegaba a ser un poco aburrido A ver Mira otra cajilla por ahí Anda que no me salto ni putas cajas Por el camino Y seguramente alguno Me debe estar maldiciendo por ello Como si no lo viese Como esto lo tengo grabado desde... Seguramente lo tengo grabado desde hace un montón Porque llevo ya como tres o cuatro partes O cinco partes seguidas Por Dios Esto es una enfermedad Pero es que está muy guay ahora mismo Assassin's Creed, joder Llevo un vicio que no es normal ¿Qué quieres que lo diga? ¡Ay! ¡Pepona! Madre mía ¿Cuánto tiempo, hija? Bueno, al menos Adoro esto de ir a los alrededores Para tener siempre a Pepona a mano A ver Malos malosos hay Y evidentemente me detectan Como no A ver Esto como siempre Habrá que ir andando Hasta que veamos algo amarillo Sí Me iba a decir Coño, he visto algo ahí Vale, a ver Chillo A ver, amiguete Quieto ahí A ver ¿Los puedo matar antes? No Pero pégale a él Ay Bueno, al menos Vale Pero ¿por qué no se cambia? Lo peor es que No se ha conseguido matarlos, chico A ver Porque estos tíos Era con el puño, ¿no? Pero ¿por qué no se cambian las armas? Ay Venga, amigo Ataca Ataca No, tú no, jilipollas Venga ya Coño Ala, ahí vienen más Gracias A tomar por culo, tío Bien Menos mal que les afecta Porque últimamente ya sabéis Venga, poquito a poquito Eh Aquí no pasa absolutamente nada Chavales Venga Carayitos Estáis más guapos Y joder Con el crío o la cría Que no se calla Me alegro que te aburras Eh Va Ahora sí Bien Joder Es que eso de hacerles un contraataque Y que te pare y ellos también No mola Hay que meter Que no se le nulo Eso estaba Overbroken Ala Adiós, amigo Mira cómo corre con la lanza Vale Ah, niña Vale Lo que me hace gracia es como Es que se parece un cojón a su madre, tío Es increíble Vale Pues 40 pasos O eso no está A ver Vamos a marcarlo por si acaso A ver Sé que tengo que ir a un faro Así que en esa zona Cuando encuentre una torre O un faro Bueno Mejor dicho Un faro ¿Qué? ¿Brinco más raro he hecho ahí, Pepona? Bueno La verdad es que no me extraña El caballo está Está un poco Está un poco Buge O sea Mola que te ponga la opción De poder ir con el caballo Y demás ¿Qué pasa con la espada? Eh, tío ¿Qué pasa? ¿No la puedes meter? Pobrecito No sabe meterla Echio no sabe meterla Uh Pero eso es porque no tiene pito Madre mía Joder, Echio ¡Para! Madre mía Vale Bueno, al menos tenemos ahí la torre Ah, coño Quiere una espada de ¿Qué? ¿Acabo de tirar mi propia espada? Madre mía, tío Prefiero no comentar nada Vale, a ver ¡Echílica! ¡Echílica! Ya voy, niño Ya voy Tú tranquilo Uh, pobrecillos Vale, a ver ¿Puedo escalar por aquí? Pues joder Fuera broma Me he infiltrado con cierta facilidad Una pluma aquí, ¿en serio? Joder Bueno, hicieron Unas noventa más que me quedan ¿Dónde coño estarán metidas? Tengo que hacer pis Por favor, señor Déjeme ir Es que Me hago pis Eso es inhumano, tío Déjale hacer pis Por Dios Maldito crío Cierra el pico ya A ver ¿Por dónde puedo subir? Ah, que se No habéis visto nada, chicos Bueno, a ver ¿Cómo asesino yo a este? Uh... ¡Eh! Ya eres mayorcito Cagadito, que estás más guapo Vale ¿Un nivel más? ¡Está aquí, alto! ¡No, no, no, no! Ya está Ya está Ya está Venga, duerme Vale, o sea que esto es el faro Hasta niño me estás dando dolor de cabeza Venga, 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 venga Dime que pudo asesinarlo tirándome por detrás Es tu última oportunidad, Catarina Dame el fruto o le rompo las piernas al crío Pero ya que es necesario que digas esto aquí ahora Bismo, tío, si seguro que no te escucha nadie Bueno, exceptuando yo Que te acabo de matar Catarina está loca enviándote a ti Más loco estás tú Que mueres por un puñado de monedas ¿Merece la pena? Más de lo que crees El maestro ha logrado lo que quiere Gracias a mí Muere con tu orgullo, entonces No significa nada Este timpache Y bueno, ahora nos queda... Nos queda el otro hermano Aunque en teoría Sí, ya hemos rescatado a los hijos Vale, vale, gracias Anda, tira por ahí Saco de mierda De nada, hijo ¿Y cómo ha bajado el puto crío? Bueno, habrá volado Se habrá montado en la aguila Y habrá ido a la villa Ya está ¿Queréis una explicación? Pues esa es la explicación Madre mía Hostia, pues ahora gracias a la taraya veo las cosas Pues iremos En la parte siguiente iremos Así que nada chicos Cortamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas Eso es todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y desfelices Voy a ellos